¡Suscríbete al canal! Esta también es muy buena Lo decía Ramírez, el arquero correctamente Tuvieron las ocasiones en el primer tiempo para ponerse en ventaja No las aprovecharon y después lo terminaron pagando caro Ese es el arco del gol además En esta fecha se han jugado en lo que va 5 partidos Y de los 14 goles de estanque se han marcado 12 goles en ese arco Y solamente 2 de municipal en el otro arco Y también tuvo Alianza y también tuvo Ramírez Sus oportunidades de lucirse en el arco del Deportivo de Acuabama El primer tiempo terminó 0 a 0 claramente Porque los cerqueros tuvieron una muy buena opción Y creo que parte de que Analud lo se ha entrevistado es un reconocimiento al buen trabajo que hicieron los dos Esta es de Arrué, que la saca bien Ramírez porque se había pasado Claro, se le estaba metiendo, me da la impresión que rebota en Vázquez Se desvía un poquito, se desvía un poco en Vázquez y se le estaba metiendo por el medio Este es el segundo tiempo Otra vez Arrué, que fue el más parejo de Alianza a lo largo de los 90 minutos Por eso lo terminamos eligiendo como el mejor del partido Y este es muy clarita Porto Carrero pasa al ataque Y otra vez Espinoza Cerrando su palo, haciendo lo que tiene que hacer Pero teniendo intervenciones oportunas en el momento que el partido se lo pedía Y acá viene el gol Muy buen pase de Yohaciño Control y centro de Mora levantando la cabeza Y Rubio interpretando lo que pedía la jugada, que era anticiparse a Uculmana Va al suelo, va abajo Una pelota que si él no va abajo, termina llegando primero Uculmana Y más allá de los partidos seguidos, yo creo que se maneja bien el tema físico de Alianza Porque termina Yacuabamba sin poder sostenerle el ritmo Y esto es un golazo de Ascues Es un golazo de Ascues Porque gana la dividida, porque la roba Y porque le pone el empeine justo para meterla en un ángulo Y darle la tranquilidad No habían pasado muchos minutos entre un gol y el otro Para que Alianza termine el partido prácticamente sin cumplir